Shakira, qué bueno verte. Te quiero felicitar y también te felicito, como dice la canción, y también te quiero agradecer primordialmente porque en diciembre pasado saliste en defensa de un paisano, el camionero Rogel Aguilera Mederos, quien recibió una condena excesiva de 110 años después de un accidente donde le fallaron los frenos en su camión y desafortunadamente murieron varias personas. Fue algo trágico, pero no intencional. ¿Por qué decidiste prestar tu voz y en tus redes sociales en particular en nombre de él? Bueno, me conmovió mucho su historia. La vi en los noticieros y yo creo que la justicia está para proteger a todas las personas. Y cuando alguien tiene la oportunidad de hablar por aquellos que están siendo condenados más allá de sus delitos, pues alguien tiene que hablar. Me alegra que no fui la única, que hubo mucha gente que se pronunció. Yo creo que esa es una de las ventajas de este mundo en el que vivimos hoy, este mundo digital en el que todos nos podemos comunicar y la gente puede contar su opinión libremente en ciertos temas. Pero sí, fue una historia que me conmovió. De nuevo te felicito porque has sabido siempre muy bien utilizar inteligentemente tu influencia en las redes, en la música, para hacer el bien por los demás. En particular también por los niños a través de tu fundación Pies Descalzos y en este caso que fue excesivo, todos estuvimos de acuerdo 110 años por ese accidente. Recuerdo que cuando te entrevisté, cuando salió Laundry Service, que fue la primera vez que grabaste un tema en inglés, te sentí un poco acomplejada. Incluso tú me confesaste de que Enrique, el inglés mío no es tan perfecto, pero bueno, ahora estás hablando con cuántos idiomas, cuántos idiomas son como español, italiano, portugués y te defiendes también otros idiomas. ¿Cómo lograste eso? Y quiero saber qué le recomiendas a aquellos que quieran aprender otro idioma. ¿En qué idioma te comunicas con tus hijos? En castellano la mayor parte del tiempo, pero a veces ellos me hablan en inglés, pero intento que no me hablen en español o en inglés, pero a veces me hacen mezclas, porque es lo más cómodo. Es muy curioso para la mente humana, para la mente en general, que ciertas palabras se nos facilitan en un cierto idioma más que en otro. Por ejemplo, el inglés es un idioma muy técnico. Yo creo que en el estudio de grabación es mucho más fácil comunicarme el inglés con mis ingenieros. Pero fuera del estudio, obviamente, mi lengua materna manda. Entonces, sí, castellano sobre todo, pero pues también cuando tenía 18 años haciendo giras en Brasil, aprendí el portugués. Entonces, realmente fue mi segunda lengua antes de que aprendí inglés. Aprendí portugués. Y, bueno, viajando por distintos países en Europa y alrededor del mundo, desarrollé un gusto por la cultura. Y las lenguas, los idiomas, siempre son una parte importante de la cultura del pueblo. Y cuando, bueno, cada vez que viajaba, pues quería como empaparme de esa cultura. Y como empecé a viajar tan joven, a los 17, 18 años, perdón, fue cuando empecé a viajar por el mundo, vivía en un estado de permanente sorpresa y de permanente shock. Estaba en shock, ¿no? Estaba en shock con todo lo que veía y fascinada, de fascinación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esas ganas de aprender y de absorber, en parte fue lo que me ayudó a, bueno, a desarrollar esa facilidad para los idiomas. Yo recomiendo empezar cuanto antes mejor, porque cuanto más joven es uno, más fácil de aprender. Y más elástico, más plástico es el cerebro. Claro, ¿no? Y me gusta entonces que también le están enseñando a los niños a ser bilingües, ¿no? Y que apoyan eso. Porque cuando yo era niño, mi mamá me enseñaba, pero con la chancleta. Era distinto. Shakira, he visto que en tus redes, hablando de los niños, que Milán está tocando piano y siempre está ahí en el estudio contigo. ¿Él está inclinado definitivamente hacia la música como mami o se inclina también hacia el deporte como papi? ¿O Sacha es más el deportista? Bueno, ambos disfrutan del deporte y de la música. Creo que ambos son músicos. Ambos tienen, para mí, tienen lindavoz y son afinados y les gusta, ya empiezan a escribir melodías y algunas letras así rudimentarias. Miran, ya toca bien la batería. Tiene un excelente profesor, Magualdo. Y también toca el piano, pero claro, el aprendizaje del piano es una cosa que lleva muchos años. También tiene excelentes maestros. Y Sacha ya empieza a tocar sus primeras piezas de Bach, de Beethoven. Sí, pero intento estimularlos con el tema de la música. Incluso al principio Milán se resistía un poco, pero yo le metía la música como si fuese un jarabe. Y ahora es también como otro lenguaje, es otra forma de expresarse. Cuando se siente triste o cuando, dependiendo de sus emociones, pues las aprovecha la música para canalizarlas. Y ya empieza a escribir canciones de acuerdo con su estado anímico. Entonces es muy lindo ver eso. No sé si serán profesionales de la música, pero al menos espero que pueda ser un recurso que puedan usar en su vida y un refugio también. Claro. Óyeme, tenis, surfing, artes marciales con tus hijos. Eres una madre muy activa, muy aventurera, super fun. ¿Te atreverías a subir al espacio también un cohete de Elon Musk? No, cuando era pequeñita quería ser astronauta, pero ahora me he vuelto gallina. Es que pensaba, mientras vamos madurando y vamos aprendiendo y viendo las cosas y dices, ah, no, yo creo que eso no va, puede ser que nos salga bien. Bueno, le tenemos más respeto a las cosas, ¿no? Cuando tenía 18 años quería hacer hasta bungee jumping. Ahora digo, no, bungee jumping, no. La próxima vida. Pero tú haces genial en el surf, siempre. Me encanta ver a ti. Tienes divertido. Óyeme, durante toda tu carrera has sabido muy bien fluir con los nuevos sonidos, también has sabido escoger muy bien con quién colaboras. Camilo, Pedro Capó, me gusta lo que hiciste con Anuel AA y te felicito por lo que has hecho ahora con Rao Alejandro. ¿Cómo surgió colaborar con Rao y por qué lo elegiste a él? Nos presentó la discográfica, Afo Verde. Estábamos un día en Miami escuchando mi álbum y pensando en posibles colaboraciones y yo le dije a Afo que me gustaba mucho Rao Alejandro, me gustaba su sonido. La verdad que creo que es un artista que ha sabido evolucionar. Entonces, enseguida me dijo, me dijo Afo, vamos a llamarlo, ahí le dices. Y entonces aproveché y le dije que, bueno, que me gustaba su música y que algún día me gustaría colaborar con él. Y me dijo, a mí también. Sí, súper amable. Y bueno, y así empezó la relación. Y un día cuando estaba en Barcelona con Rosalía, pasaron por casa y les toqué un par de canciones de mi nuevo álbum. Y cuando le toqué de Te Felicito, pues se volvió loco con la canción y dije, bueno, esta es la que pensaba para ti. Entonces, pues fue perfecto porque en realidad él se vio en ella reflejado y se vio, se imaginó en ella cantándola y colaborando. Y haciendo también una parte reggaetonera. Él dijo, aquí hay que meterle un reggaeton y a mí me pareció buenísima idea. Era realmente lo que quería, porque es una canción que sí es electrónica y tiene mucho funk, pero también de funk y reggaeton, ¿no? Que es que la hace bastante inusual. Pero sí, a ambos le gustó mucho la canción y bueno, a partir de ahí empezamos a hablar de cómo hacerlo. Y en pocos días ya estábamos filmando el vídeo. Pues oye, Te Felicito, porque te quedó muy bien. Y esa parte me queda grabado y no puedo, me acosté, la primera vez que la escuché esa noche, era toda la noche. Soñé contigo y con Rao y lo tengo grabado en mi mente. La canción, como la acabas de mencionar, es un electropop, quedó muy hot. Pero el personaje de Rao viene siendo un hombre que te engaña, te dice mentira y la relación termina. Incluso te dice, sin embargo, te dice, no te voy a bloquear porque quiero que sufras cuando me veas con la otra en el Mercedes. Quiero saber si Shakira tiene, alguna vez ha tenido que bloquear a alguien de las redes sociales. O si tienes alguien, o si tienes alguien blocked ahora. No, no, ahora no. Ahora nadie. No, ahora nadie. En el WhatsApp, mira. En el WhatsApp. Eliminaste a toda la gente tóxica de tu vida. Te felicito. La canción pega para todo. Eso es un proceso, pero uno llega ahí. Hay que aprender definitivamente. Oye, ahora que tienes en común con Rao, no solamente la canción, pero que ambos, ambos, ustedes tienen parejas españolas de la madre patria, tío. Te pregunto que le recomiendas a Rao para que la relación con Rosalía verdaderamente dure. Ya que tú entiendes los españoles, con Piqué. No tengo el video, pero ahí le aprieto unas cuantas tuercas a Rao, Alejandro. Como en el video, sí. Se lo he dejado como nuevo a Rosalía, o sea que ya no se tiene que preocupar. Las tuercas bien apretadas. Hay que apretar esas tuercas. Óyeme, Shakira, gracias por tu tiempo. Todo lo mejor te felicito. Y que tengas muchos éxitos más para ti y para tu linda familia. Saludos. Gracias. Gracias. Me encanta verte. Igualmente. Adiós.